Una cinta en tus cabellos Un canario en tu balcón Canta el sol en la mañana Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Lo canta la barra bien fuerte, dice Y mi No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Tu cara angelical ¡Bien fuerte! Y mi amor En busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Tu cara angelical Fuerte el aplauso para Mike ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Lo canta Pan de Azúcar Y mi Yo sé que al ventanal Mañana asomará Tu cara angelical Y mi amor En busca de Shabbat No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Tu cara angelical ¡El grito de locura! ¡El grito de locura! ¡El grito de locura! ¡El grito de locura! ¡Oh! ¡El grito de locura!